Ya lo presento. En México, la cultura de la lectura o el no leer, pues resulta ser un grave problema de acuerdo con la encuesta nacional de lectura que se acaba de publicar recientemente. Los mexicanos seguimos leyendo prácticamente lo mismo que hace seis años, esto es 2.94 libros en promedio anual. Bueno, durante los últimos seis años el hábito de la lectura solo aumentó unos cuantas centésimas. Esta encuesta dice que la lectura sigue siendo un asunto pues estrictamente educativo, es decir, la gente no toma la lectura como un placer, como una manera de aprender y hacerlo además pues de la práctica diaria desafortunadamente. Bueno, y esta tarde nos acompaña aquí Teófilo Huerta, él es autor del libro La Segunda Muerte y otros cuentos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, buenas tardes Pati. Bueno, con esta encuesta que obviamente da tristeza, ¿no? Qué lástima que la gente difícilmente incrementa el hábito de la lectura aprovechando que escribiste un libro, ¿no? Sí, sí, ojalá este de menos esté entre los tres, ¿no? Que todos los mexicanos leyeran entre tres libros o entre dos, este, La Segunda Muerte y otros cuentos. La Segunda Muerte y otros cuentos. ¿De qué trata Teófilo? Son 19 cuentos, ¿no? Cada uno tiene su estructura definida, la mayoría son breves, son cuentos breves, pero el que da título a la Segunda Muerte es un poco más largo y es a raíz de la cuestión del texto bíblico en donde el juicio final va a determinar si alguien se va, se continúa en la eternidad o es condenado totalmente a que también desaparezca con la Segunda Muerte. Sabemos de su formación periodística y en esta ocasión se incursiona en lo que son los cuentos, ¿no? Sí. En la parte de literatura, pues. Desde joven me gustó, yo tenía también muy bien definido desde secundaria dedicarme al periodismo, pero también ya en el bachillerato, a partir de las lecturas que fui teniendo, afortunadamente más de tres libros al año, hizo que empezara yo a ejercitar la pluma y entonces a lo largo de estas décadas ya he reunido esta colección y entonces pues finalmente aquí está el libro, ¿no? La Segunda Muerte y Otros Cuentos. Y sin duda que significa un gran esfuerzo, ¿no? El poder realizar estos cuentos y además publicarlos. Ese es el gran reto, ¿no? Porque uno lo va conformando, conforme va también creciendo, pues va uno adquiriendo un poquito más de destreza, mucha inquietud, mucho anhelo, yo siento que pues ahí están, que es una propuesta que estoy realizando, pero la parte de la edición, de la publicación formal, sí es todo un reto, quizá para otros no, quizá tienen la suerte, el destino, etcétera, como se llame, pero a muchos sí nos ha de costar trabajo. Y ver realizado esto, pues es un gran logrón, que ahora ya viene más el libro electrónico, toda la cuestión virtual. No, pero no hay como el libro, ¿no? No hay como el libro, el oler la tinta, el tocar, este, toda esta experiencia, ¿no? Sí, y es que, obviamente que cambian los medios, ¿no? De difusión, pero finalmente lo que es la esencia de la literatura, no hay como palparla, sentirla a través de un libro. Así es, es muy padre, es muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía me toca esa experiencia y ahí está a disposición de público el libro. Teófilo, finalmente, ¿dónde está disponible ya este libro? Pues en principales librerías está empezando a distribuir, la editorial Plácido Valdez realmente es una editorial independiente que también le cuesta trabajo a la vez, pero le mete ganas, así que pues mientras más conozcan, pues que los que se pida y ahí estará disponible para toda la gente. Muy bien, Teófilo Huerta, muchas gracias por estar aquí y pues ya está aquí la segunda muerte y otros cuentos, ojalá que tenga mucho éxito. Muchísimas gracias. Y déjeme decirle que en Ixtapaluca fueron...